Primero Dios, vamos a tener nuestro examen. Entonces, el tema de la fragmasonería ya entra dentro del apéndice, lo que es el apéndice ya no lo vamos a ver. Y lo que sigue después de, bueno, donde nos quedamos, esta parte es un compendio de la doctrina cristiana, que es toda la cuestión del catecismo que ya se llevó en la materia de catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, el examen nada más va a abarcar hasta el último tema que vimos. Entonces, la primera parte que vimos de nuestro libro, siguiendo a este autor, fue la cuestión de la existencia o de las pruebas de la existencia de Dios. Nosotros lo vimos en cuántas verdades, cuántas, cinco verdades. Entonces, esa va a ser pregunta del examen y va a haber que enunciarlas. Entonces, está tan sencillo porque se van desglosando, o mejor dicho, van concatenadas. Entonces, el primero es que Dios existe. De ahí se van a, voy a usar esta expresión, de ahí se van a descolgar las demás. Y la segunda es que el hombre es creado por Dios. Esa es la segunda verdad. La tercera, el hombre necesita una religión. ¿Qué es la religión? Viene de religare, que une. Cuando vimos el tema de la religión, ¿cuáles son los elementos de los que hablamos de la religión? El primero, primero el dogma, que son las verdades, en lo que creemos. Por eso está primero el dogma. Segundo, el culto, eso que creemos, ¿cómo? Lo celebramos. Y el tercero, la parte, la moral. Entonces, lo que creo, ¿cómo lo celebro y cómo lo vivo? Por eso está en esos tres bloques el tema de la religión. Entonces, miren, váyanse haciendo sus esquemitas para que no les cueste. Si hacen el esquema así, no se pierden. Entonces, la tercera verdad es, el hombre necesita una religión. Y cuando hablamos de religión, hablamos de estos tres elementos. Lo que cree, primero, ¿qué es? El dogma. ¿Cómo lo celebra? Es el culto. Y tercero, ¿cómo debe vivirlo? El tema de la moral. Entonces, váyanlo haciendo así para que no se les dificulte. Ya cuando lo estudien, ahí sí, ya tendrán que profundizar en el contenido. Pero, si siguen ese esquemita, no se van a perder. Como dice, guarda el orden y el orden te guardará a ti. Entonces, si sigues un esquema, pues no. Va a ser muy difícil que te pierdas. Digo, no te vas a aprender todo de memoria. Pero, por lo menos, vas a tener una guía. ¿Cuál es la cuarta verdad? La religión cristiana es única. Eso se va a complementar con lo que vimos casi al final. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las notas de la iglesia? ¿Qué eran? Las profesamos cada ocho días en el credo. Una primero. Santa, católica y apostólica. Después que vimos ese tema de la iglesia, vimos el tema del protestantismo. Porque al protestantismo, ¿qué le falta? Santa, unidad, santidad, luego catolicidad y apostolicidad. Entonces, por eso volvimos a retomar las notas de la iglesia, para reafirmar y luego para decir los protestantes, no, no tienen esto. ¿Se acuerdan que vimos ese tema? Tardamos un montón. Entonces, eso es para que vayan haciendo también, ah, ¿por qué vimos esto? O sea, no son temas nada más así aislados. Entonces, cada tema tiene su razón de ser. Reafirmamos los de las notas de la iglesia para entrar al tema del protestantismo. Y ahí ocupamos varias clases. Y luego, la quinta verdad. O sea, primero es la única, la cuarta es la única religión es la católica. Luego dice, no solamente es única, es la única verdadera. Agrega la nota de verdadera. Entonces, esas son las cinco verdades. Ya más o menos para que vayan, ah, si es cierto, ya ni me acordaba que hayamos visto eso. Ah, pues ya estamos recordando. Si ahorita no me voy a poner a dar un repaso de todo. Si nada más es para que recuerden que sí lo vimos. Después, fuimos desglosando cada una de ellas, ¿sí? Les decía, si no tienen el índice, pues después les sacan las copias. Por caridad. Sí, para que no se me pierdan. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las pruebas de la existencia de Dios? Como este libro parte de lo básico, ¿sí? ¿Cuál es la primera prueba o de las pruebas de la existencia de Dios? La creación, ¿sí? Esa es una prueba que, pues no, no necesita ponerse así a profundizar mucho. Basta con ver todo lo que Dios ha creado, ¿sí? Entonces, la primera es, partimos de las cosas creadas y ahí nuestro conocimiento va ascendiendo hasta llegar a afirmar que existe Dios, ¿sí? Entonces, partimos de las cosas creadas. Para los hermanos que llevamos la materia de Deo 1, por ahí recordarán la manera tan hermosa que lo presenta el autor, esta, cuando habla de las vías, ¿sí? Que es de la primera. Hace un, este, híjole, parece una película de National Geographic, ¿sí? Es una cosa preciosa como empieza a explicar todas las pruebas de la creación, ¿sí? De la, digamos así, tecnología tan sofisticada que tienen los animales, ¿sí? Comparada con la del hombre, ¿sí? Habla ahí de los radares que tienen los animales, un montón de cosas de las plantas, lo leímos apenas con los hermanos nuevos y de veras es una cosa impresionante. Entonces, y eso que tienen los animales que fueron creados de esa manera, el ser humano en lo que se refiere a la tecnología apenas va ahí, ¿sí? A los tumbos, ¿sí? Mientras que los animales lo tienen ya desde, uh, hace tiempo, desde que fueron creados. La única diferencia, dice el autor, que es que los animales no relacionan o no saben distinguir, porque no son inteligentes, ¿sí? La relación que hay entre el medio y el fin, ¿sí? Y ahí ponía el ejemplo de la abeja, ¿sí? La abeja que construye, ¿sí? Con la menor cantidad de cera, una celda que ocupe mucho más miel, ¿sí? Que pueda contener mucha más miel, dice, pero si alguien va y le pica ahí en el panal y la cera se empieza, la miel se empieza a escurrir, la abeja no se preocupa y dice, ah, ya le rompieron. Entonces, la abeja no hace eso porque no razona, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la abeja? Ella sigue, ¿sí? Con la producción de miel no se preocupa si se está regando, ¿sí? Esa es la diferencia entre los animales y nosotros, ¿sí? Que ellos no relacionan el fin con el medio. Ponía el ejemplo también del oso, ¿sí? El oso que va a comer miel. Y ahí está, come y come miel. Pero si una abeja se le llega a meter en la oreja, no dice, me la voy a sacar para seguir comiendo miel. ¿Qué es lo que hace? Se empieza y sale corriendo, ¿sí? Y al ratito ahí viene otra vez, ¿sí? No relacionan el fin con el medio, nosotros sí. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces, cuando habla ahí de las pruebas, de la existencia de Dios y parte de la creación. Acuérdense que hacíamos también la distinción entre revelación e historia de la salvación. ¿Cuándo comienza la revelación? La revelación comienza con la creación, ¿sí? Y la historia de la salvación comienza con quién? Propiamente dicho, con Abraham. ¿Sí? Entonces hay que distinguir, no sea que… Digo, no se las voy a preguntar en el examen, pero hay que saberlo y eso nosotros tenemos que manejarlo, ¿sí? La revelación comienza con la creación y la historia de la salvación comienza propiamente dicha con Abraham, cuando Dios elige en la persona de Abraham a un pueblo, ¿sí? Sal de tu tierra, si deja tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Entonces, para que cuando les pregunten ¿y cuándo comienza la historia de la salvación? No vayan a distinguir con la creación, ¿sí? La historia de la salvación comienza con Abraham y la revelación comienza con la creación, ¿sí? Algunos la llaman revelación cósmica, es decir, por el universo. Le dividen esas cuatro partes. Revelación cósmica, cuando habla de la creación. Revelación… ¿Cuál es la otra? La primitiva con Abraham, ¿sí? Cuando empieza nuestra historia de la salvación propiamente dicha, después está la revelación profética que es con los profetas y la plenitud de la revelación que es… que es Cristo. Entonces, en esas cuatro lo dividen para que ustedes más o menos tengan una idea de dónde estamos, ¿sí? Entonces, ahorita estamos en la última etapa de la revelación que comenzó con la encarnación del verbo y va a terminar hasta que sea la parucía, la segunda… la segunda venida, ¿sí? Cuando nuestro Señor venga. En esa etapa de la revelación estamos, ¿sí? Dice San Pablo, llegada la plenitud de los tiempos. Entonces, para que nosotros nos vayamos… nos vayamos ubicando. La primera, entonces, verdad es… Dios existe y vienen ahí las pruebas. ¿Cuántas pruebas manejaba el libro, ¿se acuerdan? Siete, ¿sí? A lo mejor no voy a pedir que me las expliquen de memoria, ¿sí? Pero sí, más o menos que tengan… que tengan una idea, ¿sí? Porque imagínate que alguien te pregunta «Oye, ¿qué estudias ahí los sábados?» Les digo los fiestas. Ya no sé ni qué día estoy, Dios mío. ¿Qué estudias? No, pues un librito que se llama La religión demostrada. ¿Y qué ves? Y si le empiezas a platicar y la persona se interesa y te empieza a preguntar y no llevas el libro, ah, espérame, aquí lo traigo. Pues no, ¿sí? Este no te cabe en la bolsa, ¿no? Del pantalón. Este a lo mejor sí, pero este no. Ni modo que… Espérame, voy por el libro. Más o menos para que tengan… tengamos una idea, ¿sí? ¿Cuáles eran las siete pruebas de la existencia de Dios? La existencia del universo. La existencia del universo. Esa es la primera. ¿Sí? Segunda. Cuando habla ahí del orden, este… Híjole, vuelvan a leer, vale la pena, uno se pierde cuando está leyendo eso. Sí, se empieza a imaginar. Sí. En el librito del otro, en el de B1 decía que los científicos no pueden establecer, ¿sí? El patrón de movimiento de tres objetos, ¿sí? De dos, no. De tres, menos. Ya con tres se complica el asunto. Y habla de cosas pequeñas, ¿sí? Dice, ahora imagínate hablando de planetas descomunales y que cada uno está, ¿sí? Bien ubicado, que si hubiera un movimiento mínimo, todo se echa a perder, ¿sí? Dice, ¿quién hizo eso? Habla del orden. No fueron puestos ahí porque a alguien se le ocurrió al azar, como dicen. No. Hay un orden. Y todas estas puerbas nos van a ir remitiendo a Dios. Todos esos apartados del libro terminan diciendo eso. Dios existe. ¿Sí? Esa es la primera. El orden. ¿Qué más? Movimiento. Esa es la primera. ¿La segunda cuál es? Movimiento. ¿El tercero? La existencia del hombre. Inteligente. Y libre. ¿Sí? Ahí vamos a ver cuando va a recordar el tema aquel del alma. ¿Sí? Cuando Dios crea al hombre infunde el alma. ¿Cuáles son las facultades del alma? ¿Sí? Y por esas él es capaz de ser libre. ¿Sí? Con su inteligencia. ¿Qué hace con la inteligencia? Conoce. ¿Sí? Entiende. ¿Y con la voluntad? Ama. ¿Sí? Actúa. Elige. ¿Sí? Entonces eso hay que irlo ya manejando. Fíjense cómo ya cuando habla del hombre ya como que sube otro nivel. La prueba. ¿Sí? La primera es la existencia de las cosas creadas. Cuando ya va subiendo de nivel ya habla de una criatura racional. ¿Sí? Una criatura que tiene inteligencia y voluntad. Pero las tiene precisamente porque Dios le ha dado ¿Qué? Un alma. ¿Sí? Entonces así lo va manejando el libro. ¿Siguiente? ¿La creencia? La existencia de la ley moral. ¿Sí? ¿Siguiente? ¿En qué? ¿Consentimiento de qué? En un ser superior. ¿Sí? Gracias, madrecita. ¿Siguiente? Los hechos ciertos de la historia. Entonces ahí ustedes le van a ir dando un repaso por caridad. ¿Sí? ¿Siguiente? La necesidad de un ser eterno. Ahí si tienen alguna duda le preguntan a los hermanitos nuevos. Ellos ahorita están como hacha en ese tema. ¿Sí? Ahorita están haciendo sus resúmenes ellos. Por ahí se les pueden pedir. ¿Sí? Porque con ellos apenas estamos viendo la primera parte. ¿Sí? Entonces ellos ahorita están con sus cuadros aquí en la cabeza. Ahorita están. ¿Sí? No echan humo porque no pueden pero se saben todo eso ahorita. Siguiente. Después de que hablamos nosotros de la existencia de Dios hablaba el libro ¿Sí? De que algunos no creen en la existencia de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes son esos? Los ateos. Y el libro manejaba la refutación del ateísmo. ¿Sí? Ahí viene en su libro ¿Cuáles son las principales formas de ateísmo? Ajá. ¿Y las que maneja el libro? Materialismo Panteísmo Positivismo y generación espontánea. ¿Alguien que me diga una característica de cada uno así rapidito? ¿Del materialismo cuál? Todo nace de la materia. ¿Sí? Punto. Ahí ustedes estudian. Segundo del positivismo Panteísmo perdón. Todo es Dios. ¿Sí? Cuando se ven los atributos de Dios y se habla de la simplicidad de Dios se ve que el ateísmo digo que el panteísmo es este todo lo contrario a la a la simplicidad de Dios. ¿Sí? Cuando se habla de los atributos ¿Sí? Esa era una de las consecuencias de negar la simplicidad de Dios que se caía en el panteísmo. Y el siguiente el positivismo una característica nada más solamente es aceptable ¿no? Experimentalmente comprobable punto. ¿Sí? O sea si lo puedo manipular si lo puedo manejar si puedo experimentar con eso entonces creo en eso pero como a Dios no lo podemos meter a un laboratorio y decir aquí está Dios ¿Sí? Entonces si no lo puedo manipular si no lo puedo comprobar por lo tanto Dios Dios no existe son las formas de ateísmo y el libro los va a ir los va a ir refutando ¿Sí? Eso para que ahí lo lean ¿Sí? Y el siguiente generación espontánea transformismo garwinismo ¿Qué dice que venimos de dónde? Del mono algunos tenemos la cara pero no venimos del mono ¿Sí? No somos criaturas de Dios ¿Sí? Entonces no venimos del mono ¿Sí? Y ahí se desprende un montón de consecuencias de creer eso ¿Sí? De afirmar eso Si venimos del mono ¿Por qué los demás no han evolucionado los otros monos? ¿Sí? No más estos ¿No? Entonces ahí ustedes para que se pongan a leer Siguiente El libro maneja las consecuencias del ateísmo y objeciones del ateísmo Ahí les da una leída no es mucho ¿Sí? Son tres paginitas las que maneja ahí el libro Y nada más tres páginas maneja Bueno según el librito este son tres páginas De este creo que nada más es una está más grande Sí, entonces ahí lo leen La segunda verdad ¿Cuál es la segunda verdad? Que tenemos un alma Ese tema está bien bonito el tema del alma Sí, es un tema precioso el del alma No me voy a meter ahorita en ese tema porque está larguísimo pero está muy bonito ¿Sí? Ahí ustedes lo le dan una leída ¿Cuántos tipos de alma hay? Tres y va subiendo de nivel La primera La vegetativa Segunda Sensitiva ¿Sí? Y la tercera Racional o espiritual ¿Sí? Va subiendo Por eso les decía si hacen su esquema se van a dar cuenta que vamos aquí de lo menos a lo más Hay una El libro maneja cuando habla del tema del alma una frasecita que se la tienen que saber de memoria habla del alma como principio vital ¿Sí? Entonces ahí ustedes pongan a leer qué significa eso de principio vital ¿Sí? ¿En dónde está el alma? ¿En el cuerpo? ¿En qué parte está? No sabemos Ay, se me cortó un dedo y me voló un dedo y se me cayó un cacho de alma Pues no ¿Sí? Porque el alma no es cuantificable es espiritual Ojo cuando en los términos estos que maneja el libro porque cuando habla de que es este cuando se habla de espíritu puro cuando dice puro no se refiere a la cuestión este moral de bondad se refiere a que carece de materia ¿Sí? Por eso cuando se dice que entre más puro es un ser más inteligente es cuando habla de pureza se refiere a que carece de materialidad ¿Sí? Eso hay que ya irlo manejando un poquito ya el próximo semestre que tengan introducción a la filosofía ahí lo van a ver ¿Sí? Porque van a llevar esa materia ¿Sí? Entonces ahorita nada más para que lo sepan espiritualidad del alma libertad del alma inmortalidad del alma ¿Sí? Es una dice el libro aquí breve lección de filosofía demasiado breve nada más en tres puntitos ¿Sí? Pero híjole leanlos están está muy bonito vale la pena leerlo ¿Sí? Porque ahí dice por qué nuestra alma es espiritual y después con todas las implicaciones que tiene esto esta cuestión de la espiritualidad del alma ¿Sí? Cuando por ejemplo en el tema de los sacramentos cuando hay de los sacramentos que imprimen carácter que por ejemplo el bautismo que imprime carácter su signo un sello que no se borra un signo indeleble de la gracia de Dios se dice que eso va directamente a las potencias del alma ¿Sí? Por eso cuando tú si te llegas a condenar para tu vergüenza en el infierno andarás con tu marcota del bautismo ¿Sí? Porque eso no se borra porque el carácter se imprime en en el alma ¿Sí? otro sacramento imprime carácter antes del sacerdocio la confirmación ¿Sí? Y luego el sacerdocio ya la otra vez también el padre lo había comentado yo también ya se los había comentado si algún sacerdote se llega a condenar ¿Sí? para su vergüenza en el infierno será un sacerdote condenado porque es sacerdote ¿Sí? sacerdote eterno según el rito de Melquisedec ¿Sí? hasta suena como comercial ¿No? pero no es un comercial es algo real ¿Sí? entonces el sacerdote cuando le ungen las manos ¿Verdad? en la ordenación ¿Sí? con el santo crisma y con la oración que hace el obispo con la que lo consagra ¿Sí? entonces ese carácter que imprime no se lo imprime en las manos se imprime en en el alma porque el alma es espiritual e inmortal entonces repito si se llega a condenar ese sacerdote será un sacerdote condenado no se le va a quitar su sacerdocio en el infierno ¿Sí? fíjense la gravedad ¿Sí? o la grandeza de la espiritualidad del alma entonces todos los sacramentos o por ejemplo el bautismo y la confirmación que recibimos la mayoría este imprime carácter es un sello que va directito al alma no se borra entonces después yo creo que vamos a profundizar en eso ahorita nada más para que sepan las implicaciones que tiene esto de la espiritualidad del alma entonces para que lean tercera verdad el hombre necesita de una religión ese tema si está un poquito un poquito más largo ¿Sí? ahí ustedes lo leen por caridad y en la página aquí en el libro aquí en la página 79 en el librito este habla de la naturaleza de la religión y ahí viene lo que decía el culto interno externo y público ¿Sí? ahí le dan es ya lo que mencionamos ¿Sí? ¿Se acuerdan que el tema de los protestantes lo vimos hasta el final? ¿Qué decíamos que los protestantes no tienen? en la cuestión esta de religión no tienen culto ¿Sí? ¿Cuál era una de las características del culto? ¿Qué tiene que ver con el altar? el sacrificio ¿Sí? ellos no tienen sacrificio ¿Sí? acuérdense que por ejemplo al menos Lutero quitó todas estas cosas lo que le estorbaba lo quitó ¿Sí? bien abusado ¿Sí? para no meterse en bronca dice pues esto me estorba lo quito ¿Sí? esto no me va a servir lo niego y entonces fue quitando cosas entonces por eso vimos todo eso antes de ver el tema del protestantismo entonces ellos no tienen no tienen culto y lo que son las cosas irónicamente algunas de las sectas a sus asambleas ¿cómo le dicen? culto dicen vamos al culto ¿Sí? pues sabrá Dios que hacen va pero culto propiamente no es ¿Sí? Siguiente la verdadera religión es la religión revelada naturaleza y posibilidad de la revelación el hecho de la revelación etcétera hablaba ahí de la el tema del milagro eso sí leanlo porque de eso sí voy a preguntar ¿Sí? perdón la cuestión la cuestión esta del tema del milagro ¿Sí? en el libro aquí lo maneja dice primera señal de la revelación el milagro naturaleza y posibilidad del milagro comprobación del milagro y fuerza probatoria del milagro esa es la primera la segunda señal la profecía naturaleza y posibilidad de la profecía comprobación y valor probatorio de la profecía eso sí denle una leidita ¿Sí? por caridad al milagro y a la profecía y esa es la tercera la cuarta verdad la religión cristiana es la única religión divina cuando se habla de revelación ¿qué es la revelación? ¿qué es la revelación? automanifestación autocomunicación de Dios al hombre ¿sí? con todas estas verdades para salvarse es decir la revelación parte ¿parte de quién? es Dios el que toma la iniciativa ¿sí? no es que Abraham se haya puesto ahí ¡ay! ojalá viniera a Dios y me dijera que me vaya de mi tierra no Abraham no hizo eso el que toma la iniciativa es Dios ¿sí? entonces cuando se habla de revelación el que revela es es Dios ¿sí? el hombre por sus propias fuerzas pues no no podría alcanzar ese conocimiento que tiene de Dios si Dios no no se lo revelara ¿sí? cuando se vea el tema de la gracia ahí van a hablar un poquito de eso ¿sí? que Dios dispone ¿sí? prepara y después se da a conocer nosotros lo dividimos así pero es un movimiento casi simultáneo entonces Dios la revelación es la auto manifestación y autocomunicación de Dios al hombre con todas estas verdades para para que lo conozca y se pueda salvar fíjense las palabras auto manifestación es decir el mismo ¿sí? autocomunicación el mismo es el que se comunica por eso aquella expresión tan hermosa de San Pablo cuando habla de la plenitud de los tiempos ¿sí? que el mismo Dios se se encarna ¿sí? se encarna en María Santísima toma carne y se revela ¿sí? y entonces esta ¿cuál es la novedad de la revelación? la trinidad ¿sí? gracias a Jesús conocemos a la trinidad ¿sí? nadie conoce al Padre sino solamente el Hijo y aquel a quien Él se lo quiera revelar por eso estamos en la materia de revelación entonces la novedad de la de la revelación es la la trinidad ¿sí? y ya después que vean el tratado de trinidad entenderán ¿por qué? es un tratado bien bonito el de trinitate ¿sí? entonces es Dios el que se revela y para eso es necesaria la religión ¿sí? con todos los elementos que ya mencionamos ¿sí? que se crea ese ese vínculo esa palabra también esa palabra no la vayan a quitar cuando tengan que definir la religión ¿sí? vínculo ¿qué es un vínculo? es algo que une en el lenguaje de computadoras ¿qué es un vínculo? crean enlaces ¿sí? entonces tú le das ahí dice en el lenguaje nuevo le puchas ahí ¿sí? en el vínculo y ¡fum! te manda a la página se brinca 50 páginas y te manda hasta la que a la que le diste ¿sí? es un enlace es una ligadura entre esta palabrita y la página a la que te manda ¿sí? puedes estar en la página 5 del índice y le das ahí y te manda a la 300 a la 300 del libro ¿sí? entonces eso es un vínculo une es una ligadura ¿sí? una unión entonces la religión eso es lo que nos hace con Dios nos nos une a Él nos religa y la quinta ¿verdad? la iglesia católica es la depositaria única de la religión cristiana cuando vimos las tres grandes religiones del mundo las tres más grandes ¿cuáles eran? ¿se acuerdan que pusimos un circulito donde había cinco y de esas cinco quitamos dos y quedaron nada más tres que eran las monoteístas y por eso definimos primero la cuestión esta de la religión para que no confundiéramos con secta ¿sí? ¿se acuerdan que dijimos de esas cinco estas tres y de estas tres vamos a agarrar esta nada más que era la nuestra la cristiana de la cristiana se desprendieron las sectas ¿qué significa la palabra secta? seco ¿sí? eso significa la palabra secta seco que está que está cortado ¿sí? porque alguien preguntaba no propiamente no se les puede llamar religiones son son sectas y hay un montón ¿por qué dijimos que había muchísimas sectas partiendo del protestantismo porque había muchas? ¿cuáles eran una de las características del protestantismo? ¿cuáles eran una de las características del protestantismo que hacía que hubiera muchísimas? ¿qué decía Lutero? que cada quien interprete la Biblia como quiera ¿sí? por lo tanto no hay una autoridad ¿sí? si no hay cabeza ¿sí? cada quien hace lo que quiere cuando hablaba del tema del sacerdocio también decía lo mismo ¿no? entonces si cada quien es sacerdote pues a ver este Marquito tú invéntate tu religión tú migue la tuya y este así cada quien ¿sí? acuérdense que se reunieron ellos en un concilio y no llegaron a ningún a ningún acuerdo ¿dónde fue eso? ¿dónde? ¿Francia? ¿quién da más ¿quién da menos? ¿los protestantes en qué concilio? bueno se le puede llamar concilio fue en Francia ¿no? ¿ya se les olvidó? bueno ahí lo buscan sí ahí lo buscan siguiente naturaleza de la iglesia de Jesucristo fundación de la iglesia fin de la iglesia constitución de la iglesia primado de San Pedro ¿cuál es el texto que les dije que se aprendieron de memoria cuando hablamos de la fundación de la iglesia? Mateo 16 13 y siguientes tú es Petrus tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ahí vienen todas las notas que recordamos ¿sí? ¿se acuerdan o no se acuerdan? primado de San Pedro ¿sí? y dijimos que cuando hablamos de las notas de la iglesia y hablamos de la apostolicidad dijimos que en la persona de Pedro Cristo funda su iglesia y desde Pedro hasta ahorita el Papa ¿quién? Francisco esta sucesión ha sido ininterrumpida y se llama sucesión apostólica ¿sí? empieza desde ahí y el evangelio de Mateo es bien preciso cuando habla ¿hacia dónde iban? ¿en qué parte se encontraban del planeta? ¿camino de dónde? Cesarea de Filipo ¿y qué dice Jesús? ¿qué le preguntan sus apóstoles? Jesús ya sabía ¿no? pero nomás quería ver qué decía ¿quién dice la gente? que soy yo y ¿por qué era importante ese texto? fíjense la personalidad que tenía Jesucristo que no lo compararon con cualquier hijo de vecina ¿con quién lo compararon? unos dicen que eres Juan el Bautista y el Bautista era el Bautista con mayúscula ¿sí? otros que Elías Elías el profeta ¿de qué? de fuego ¿sí? o sea no lo comparaban con cualquiera o sea Jesús se ve que hasta en sus propios enemigos lo sabían que era una persona importante y entonces viene la pregunta ¿y ustedes? ¿quién dicen que soy? ¿quién brincó primero? ¡pum! como siempre estaba esperando nada más que Jesús preguntara y ahí va ¿sí? y hace la confesión de fe más hermosa que puede existir y Jesús le dice eso no te lo ha revelado la carne cinco minutos después la riega pero pues lo importante es lo otro ¿no? porque después cuando Jesús le dice que va a ir a Jerusalén dice Dios nos libre apártate de mi Satanás le dice ¿sí? así es en español sí apártate y en griego está más bonito porque le dice atrás y abajo ¿sí? sí en griego le dice jipague o piso mu satana o sea atrás y abajo no nada más le dice quítate fíjense las expresiones tan hermosas del evangelio no nada más le dijo que se quitara sí cuando le dice a Pedro apártate de mi Satanás en griego le dice jipague o piso mu o sea atrás y abajo no estás dando guerra pero eso fue cinco minutos después de la de lo que nos interesa ¿sí? que fue la confesión de fe de San Pedro seguimos entonces es la fundación constitución y ahí viene lo que vimos ya en los últimos temas de la infalibilidad del papa las prerrogativas del papa los poderes de la iglesia perdón los poderes de la iglesia y ¿qué más? la iglesia católica tiene la misma constitución que la iglesia de Jesucristo sujeta al papa notas de la verdadera iglesia de Jesucristo la iglesia romana posee estas cuatro notas etcétera y luego ahí venía el tema este del protestantismo origen del protestantismo ¿en qué siglo fue lo del protestantismo? que apenas se celebró esa fecha digo por si no sabían fue el 31 de octubre ¿sí? que se celebra el 31 de octubre esa palabra que nos dijeron que no pronunciamos entonces ese mismo día se celebró el inicio de la reforma ¿sí? ese día fue cuando fue a clavar las ¿cuántas tesis? ¿cuántas tesis? ¿95 tesis? ¿cuántas son? son muchas son muchas dice ¿sí? las fue a pegar ahí a la a la catedral ¿de qué? de Wittenberg en Alemania ¿sí? como protesta ¿sí? según él eso fue el 31 de octubre ¿de qué año? ¿1500? ¿seguros? ¿60 y qué? ahí lo buscan ya les di tres fechas entonces en esa fecha es cuando Lutero va el 30 31 de octubre inicia con ese acto propiamente la reforma protestante ahí ustedes van a leer en el libro que no se le puede llamar reforma porque no cambió nada ¿sí? se habla de reforma ¿cuándo? cuando se cambia aquí no reformó la iglesia ¿sí? al contrario se se apartó no se puede hablar de reforma protestante es el término que se utiliza pero ahí el libro es muy claro ¿sí? no se le puede llamar reforma porque no cambió nada en la iglesia no cambió nada ¿o sí? no no cambió nada cambiaron ellos pero ya no son parte de la iglesia entonces hay para que lean el tema ese de la reforma la cuestión de ¿por qué no se le puede llamar reforma? no reformó absolutamente nada ¿sí? se habla de reforma cuando hay un cambio ¿sí? cuando hablamos por ejemplo de la reforma carmelitana pues ahí sí hubo un cambio dentro de la iglesia al menos en los monasterios y hubo se notó el cambio ¿sí? ¿quiénes fueron los grandes reformadores? Santa Teresa la Grande y vuestro santo padre venerable Juan Juan de la Cruz ¿sí? entonces ahí sí hubo reformas se puede hablar de la reforma carmelitana porque hubo un un cambio ¿sí? entonces aquí no se puede hablar de eso ahí ustedes lo van a leer el libro lo explica mucho mejor que yo y el tema del protestantismo después hablamos del tema del papa la prerrogativa de sus poderes estuvimos leyendo una frasecita del concilio Vaticano II que decía ¿cuál es la función del papa? enseñar gobernar y santificar ¿sí? ¿o no? ¿en qué constitución dogmática del concilio Vaticano aparece eso? ¿en cuál de las constituciones aparece eso? ¿en qué capítulo? ¿en el lumen gentium en el capítulo? tercero que les dije que leyeran ¿se acuerdan? sí luz de las naciones y hablaba la iglesia es como sacramento de salvación y luego empieza y luego cuando habla del papa ahí viene ¿sí? ojo con esas notas de las prerrogativas del papa porque después hablamos de los derechos de la iglesia ¿se acuerdan? sí según la la misión que tiene de enseñar de gobernar y santificarse se desprenden sus derechos ¿se acuerdan de los derechos de la iglesia? en orden a estos tres según la misión se desprendían unos derechos si tiene la misión de enseñar tiene el derecho de predicar por todas partes del mundo sin que nadie se le impida ahí ustedes lo buscan pero de su de su misión se desprenden sus derechos que es el último tema que vimos los obispos ¿se acuerdan cuando hablamos de los tres grados del sacerdocio? ¿cuáles eran? ¿el obispo en qué orden tiene el sacerdocio? primer grado ¿luego? los presbíteros padres sacerdotes curas o como les quieran llamar ¿sí? esos tres y tercero los diáconos ¿sí? esa es la estructura jerárquica de la iglesia entonces cuando hablamos del obispo dijimos que él tiene el Espíritu Santo en plenitud ¿se acuerdan? que por eso es lo único que puede confirmar y cuando delega alguien el otro puede hacerlo pero el que tiene la autoridad suprema para otorgar los sacramentos es el obispo en la iglesia primitiva el único que podía administrar los sacramentos era era el obispo pero como después las comunidades fueron creciendo pues ya no podía entonces mandaba delegaba ¿sí? porque el que hacía la cabeza el que celebraba la Pascua el que le tocaba presidir la Pascua era el obispo porque esas celebraciones si les gusta la historia lean cómo se llevaban a cabo los sacramentos y van a ver que en un principio se daban los tres en la misma noche porque ya era gente adulta que se preparaban el catecumenado los bautizaban si pasaban por la piscina saliendo de la piscina los bañaban de aceite los vestían de blanco y ya pasaban al templo para la misa y en la misa ya les daban la Eucaristía bueno terminando el bautismo la unción del aceite era la confirmación y luego los pasaban al templo y ya en el templo recibían de manera simbólica leche y miel y la sagrada comunión es toda la cuestión de los sacramentos que se recibían los tres en una sola celebración y lo hacía el obispo por eso está bien bonito eso de la historia de los sacramentos ahí lo leen si tienen interés y el último tema que vimos fue la relación entre la iglesia y el estado dijimos que eran dos sociedades totalmente distintas pero que pueden vivir en en armonía cada quien en lo suyo y cual era la frase con la que definíamos esto y con esa termino dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios muchas gracias sí el 14 lo que es del César que no seo desejens a humanidad en armonía la palabra de Jesus de Cristo para los hombres a paz estuda en vosso corazón refugio triunfante para los hombres que nos en beneficios Amén. Amén.